El 71% de la población está de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia. Bueno, teniendo en cuenta el operativo de este mediodía, le pregunto cuál cree que va a ser la reacción cuando empiecen a conocerse los puntos de la ley ómnibus y cómo calificaría el operativo de este mediodía. ¿De este? Del operativo del mediodía. Bueno, el operativo del mediodía lo acabo de calificar. Fue un operativo que tuvo el cumplimiento de todas las normas y los que perdieron dinero van a poder recuperar ese dinero. Así que nosotros lo calificamos como un operativo muy bueno y en el momento en el que la policía tuvo que actuar porque hubo quienes quisieron generar violencia y disturbios, la policía actuó. Y eso es lo que nosotros queremos para el país. Orden, seguridad y actuación correcta de la policía cuando tiene que actuar. Ministra, buenas tardes. La segunda era... La segunda era, ¿cuál cree que va a ser la reacción cuando quise conocerse los detalles de la ley ómnibus? Bueno, muy positiva, como ha sido la reacción del DNU. El 71% de la población está de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia. Está de acuerdo en poder, digamos, comprar medicamentos más baratos. Está de acuerdo en poder lograr que para hacer la transferencia de un auto no tenga que ir a un lugar y que lo pueda hacer por internet. Está de acuerdo en todas las simplificaciones que se van a hacer. Está de acuerdo en que se abran las importaciones, se abran las exportaciones, que haya comercio libre, que sea fácil abrir un comercio, que no tengamos más déficit. Está de acuerdo con todas las medidas. Ahora viene otra cantidad de medidas que vienen por ley. Y bueno, a ver, en la Argentina había muchos que tenían todos los privilegios y pocos que no tenían ningún privilegio. Esta es una ley y un decreto antiprivilegio. ¡Suscríbete al canal!